¿Qué tal gente? Bienvenidos a Fuera del Control. El día de hoy te hemos preparado un super programa que no te puedes perder. Y ya sabes que como siempre puedes escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí abajo y dejar tu comentario. Así arrancamos Fuera del Control, no te despegues de nosotros. El pasado 30 de octubre se inauguró la tienda de marcas peruanas independientes Warmi Chic y colgador de madera, que nos trae gran variedad para hombres y mujeres. Vamos a ver. Para las chicas, Warmi Chic de Carla Quispe trae una propuesta sexy y divertida, innovando las polleras andinas con un toque contemporáneo y de alta costura. Mientras que para los chicos, colgador de madera de Caddy Clancy y Carlos Bustamante tienen una propuesta llena de color y ofrece desde polos casuales hasta trajes completos con diseños únicos en edición limitada. Lo mejor de la moda, 100% peruana, la encuentras en Warmi Chic y colgador de madera. Visita la tienda ubicada en Galería Multicentro, Avenida Larco, 345, Tienda S27 Miraflores. Estamos seguros que encontrarás una prenda adecuada para ti. Ya saben que si quieres renovar tu look con marcas 100% peruanas, Warmi Chic y colgador de madera te dan muy buenas opciones. ¡Freeze! Bueno gente, y se realizó el evento que todos los gamers estaban esperando, el Mass Gamer Touch Festival Perú. Y fuera de control, estuvo ahí para contar. El Mass Gamer se realizó el 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Centro de Convenciones de Plaza San Miguel con un lleno total. Asistieron jugadores de todo nivel, desde amateur hasta profesionales como Julio Villor, sotomayor campeón de StarCraft. Me había retirado 6 meses. Había dicho hace 6 meses que me iba a retirar y ya no fue nada, pero ayer puse que iba a jugar al menos 1 hora al día, al menos, como para no perder la habilidad. En el evento encontramos muchos videojuegos como Rock Band y Fighter The Cable. Si querías llevarte un recuerdo de este evento, podías encontrar folos estampados con tus personajes preferidos. La tecnología Gamer no podía faltar en el evento, como lo mejor de los Keyboard para que tu desempeño como jugador sea el adecuado. Sobre todo para jugadores profesionales, a los que les gusta tener fiabilidad en su teclado, ya que al ser teclas mecánicas, eso permite que puedan presionar bastantes teclas a la vez y siempre tener fiabilidad. Además, como son teclas mecánicas, cada uno está hecha independientemente, lo cual te hace una mayor vida para el teclado. Sin duda, el Más Gamer Tech Festival es uno de los eventos tecnológicos más importantes del país, así que no puedes perderte las siguientes ediciones y Fuera de Control te traerá toda la mejor información de este super evento. Congelanos. Bueno gente, el fin de semana pasado se realizó el Otaku Fest 2015, que reunió a grandes artistas y amantes de la cultura japonesa. Fuera de Control no pudo ser ajeno a este super evento. Vamos a verlo. El Otaku Fest 2015 llegó y los fanáticos del anime, cómics, manga, cosplay, guerra de bandas y más se dieron lugar en el Coliseo Eduardo Diboz de San Borja para vivir una experiencia fuera del control al lado de sus personajes favoritos. En el evento hubo todo tipo de concursos y exposiciones de galerías relacionadas al mundo otaku. También se presentaron artistas internacionales como Mario Castañeda, la voz de Goku, René García, la voz de Vegeta y Gerardo Reyero, la voz de Freezer en el anime Dragon Ball Z. Reyero fue invitado al Otaku Fest por primera vez. Están de venta de figuras y mangas de todas las series de anime y no pudo faltar la indiscutible pasarela de cosplay. Las mejores presentaciones de los personajes concursaban para ver quién era el mejor. Fue un fin de semana súper genial. Esperamos que el próximo año regrese con muchas más sorpresas y novedades. Bueno gente, ya saben que si quieren ver el informe completo pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Y ustedes se preguntan, ¿Quién chula es Magdemarco? Pues este 18 de noviembre el engreído del indie rock estará visitando por primera vez la capital en un concierto íntimo e interactivo que no te puede. El Centro de Convenciones de Barranco se viste de gala para recibir al canadiense Magdemarco, el rey del indie rock, quien visitará nuestro país para ofrecer un concierto este 18 de noviembre como parte de su gira mundial en su paso por Sudamérica. Además estará presentando su más reciente producción, Another One. El excéntrico y talentoso artista no estará solo, ya que bandas de rock nacionales de primer nivel como Autobus y Mundaka participarán de este esperado concierto en un formato íntimo solo para 1.200 personas. Fuera del control estuvo con Luis Enrique Pizzini, vocalista de Autobus, quien nos dio detalles sobre este singular evento. Bueno, si pues viene a tocar Magdemarco, es un artista canadiense y va a estar pues tocando el 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco. Viene a presentar su último disco que se llama Another One, un disco que acaba de sacarse un par de meses en agosto. Y nada, es una buena oportunidad pues para conocer la música de Magdemarco, para un poco conocer este artista pues indie que está pues rompiéndola alrededor del mundo. Además, y en calidad de primicia, Luis Enrique nos contó que Autobus está grabando un nuevo disco para el deleite de su fanaticada. Estamos ahorita preparando el tercer disco de la banda que se va a llamar Zona de Comfort y estamos ahorita componiendo canciones para entrar al estudio y grabar. Bueno gente, ya saben que si no quieren perderse este super concierto, pueden adquirir sus entradas en joinus.com para que disfruten lo mejor del indie rock con Magdemarco. Bueno, me han choreado mis cojines por acá, estoy casi en el suelo, ya me están haciendo booty. Y para los amantes del metal, el pasado 28 de octubre se presentó Masterplan en Barranco y fuera de control te trae lo mejor de este super concierto. Masterplan visitó por primera vez nuestro país con la formación a cargo de Roland, Kevin, Axel, Rick y Yari y elevó la adrenalina con un show especial en Made in Perú de Barranco. Previamente al concierto conversamos con Roland Grappaut, guitarrista y fundador de la banda, quien nos comentó las expectativas sobre su presentación en Lima. Hemos realizado muchos grandes shows en esta gira y la gente lo verá mañana y esperemos que lo disfruten. La banda tiene cierta química en el escenario que otros no tienen. Uff, sí, vengan al concierto y verán qué tan buenos somos. Queremos verlos a ustedes y interactuar con ustedes también. Yuhu, Perú. Fanáticos de la agrupación llegaron al local Barranquino esperando un show memorable y salieron totalmente satisfechos. Masterplan hizo delirar a sus fans quienes disfrutaban de los éxitos de la banda, especialmente desde su última producción, Keep That Dream Alive. Fue una noche emocionante, con Hard Rock del Bueno, de la mano de esta genial banda que es la llamada Dream Team del Metal, y con justa razón. Tremendo conciertazo con los chicos de Masterplan. Fuera de control siempre está para traerte lo mejor de la escena rock and rollera. Bueno, descontrolados, les comento que ya salió la nueva edición de Aldea Norte, la revista preferida por todo Lima Norte. Y si quieres anunciar, puedes comunicarte los números que aparecen en pantalla. El fin de semana pasado, Gaia estuvo de fiesta en la noche de Barranco porque estrenó su nuevo disco, donde hizo sentir todo, todo el poder del rock and roll. El viernes 23, el grupo Gaia hizo un show en la noche de Barranco para presentar su nueva producción, Galaxia, con nuevas canciones que pondrán a vibrar a todo el mundo. ¡Buena marcha! Los fanáticos no dejaban de ovacionar al grupo y el furor aumentó con cada tema que interpretó la banda. ¡Buena marcha! ¡Buena marcha! ¡Es fina! ¡Es fina! ¡Es fina! ¡Es fina! La noche se puso muy romántica, cuando un fanático le pidió la mano a su novia con la ayuda de la canción que Michael tocaba. La noche siguió muy prendida con la excelente música de Gaia, que llenó de energía a todo el público asistente. ¡Bueno gente, tengo una muy buena noticia para todos los amantes del metal! Porque la banda española Saratoga estará de gira por nuestro país y este 11 de noviembre estará en Arequipa y el 12 en la capital. Y ya podés adquirir tus entradas en Movin Sound de Galerías Brasil. ¡Bueno descontrolados, se nos acabó el programa el día de hoy y como han visto me han abandonado, me han dejado solito con el camarógrafo. ¿O tú también me vas a abandonar? Como ya vieron, me dejaron completamente solo. Voy a darle al alcance a estos descontrolados y nos vemos en la siguiente edición de Fuera del Control. Todo, 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 todo el poder del rocker, esta semana en Fuera del Control.